Abre los ojos, dale, ábrelos. ¿De aquí es donde viene nuestra magia? Esta vela contiene el milagro que recibió nuestra familia. ¿Y de dónde sería el milagro? Hace años, cuando mis tres bebés recién habían nacido, tu abuelo Pedro y yo tuvimos que escapar de nuestro hogar. Y aunque muchos se nos unieron con la esperanza de un nuevo hogar, no pudimos escapar del peligro y perdimos a tu abuelo. Y en el momento más oscuro, sucedió un milagro, la pena. Se trajo una llama más, que capaz nos salaría. Y nos bendijo junto con un refugio, donde podríamos tener un encanto. Con un encanto, el milagro creció, y nuestra familia también va con su vida para protegerlos. Cuando mis hijos crecieron, el milagro nos bendijo, a cada uno como yo. Y cuando sus hijos crecieron, también les dio magia. Y juntos los dones de nuestra familia, han hecho de nuestro hogar un paraíso. Esta noche, esta vela va a darte tu don, mi vida. Por tener desgracia a la comunidad, darás orgullo a la familia. Traeré orgullo a mi familia. ¿Y cuál será mi don, mi abuela? Sí, casita, sí, casita, ya es hora. Momento. Y la vela mandita, el don que te está esperando, es tan especial como tú. Te orgullo a mi familia. ¡Buen día, abuelo! ¡Ey! ¿Cuándo veremos el don mágico? La ceremonia de mi primo será hoy. ¿Cuál es su don? Lo vamos a averiguar. ¿El tuyo cuál es? ¿Quiénes preguntas? ¿Nosotros? Bueno, nosotros. No les contaré eso a mí nada más. Yo formo parte de los Sorprendentes Madrigal. ¿Cuál es Sorprendente Madrigal? Ay, no van a dejarme en paz, ¿verdad? Casita, por favor, ayúdame. ¡Gracita! ¡Gracias! ¡Gracias! Se una en el hogar, viviendo en la presencia Hay bienes de música con mi mamá, soy igual En mi familia, con su relación perfecta El mundo me encanta, entonces yo me cuento mal Sin que olvidar la vuelta en el show Con tu trabajo aquí a todos los oídos Y cada año hay más bendición Y las pocas cosas siempre digo yo Es de la familia Madrigal Un gran venciente Madrigal Dentro de todos, tánicos y mágicos Somos la familia Madrigal Tú eres solo grandes, tú eres solo grandes Tranquilos, por favor Ay, es que físicamente es posible en la parte Cuéntame todo, por eso tú puedes sentir cada uno Y por eso no deberías jugar gafas No se hable de lulo No se hable de lulo El de tu aparición Teniendo una julieta y sin duda Los ojos miran y curan todo mal Y esos son remedios de verdad No esperen para impresionarse más Las de la familia Madrigal Oh, 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 oh , oh , oh, oh , oh, oh , oh, oh.... Fort born al emergente Madrigal Mi gran milagro, el pollo vibra, el mundo mira, esfuerzo y alegría, encenderán los protones, y más que encendidas, tendrán por generaciones. Ok, 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 hay muchos niños, aquí rompimos el hielo, saben que yo creo que siempre es otra ronda, otra ronda. Colores, oye, haz una bulla, camino muy jovencan, yo me voy distinguiendo, mis dos hermanas, Isabela y Luisa. Una vez esa, la otra es el mar y su hija, Isabela, no quesen, Isabela, no quesen, Friends. Lisa, Lisa, esposa y real, las dos, muchas bellezas y paz, sabrá mucho más que sí Magdrigal. Hacer nuestra vida a Madrigal En donde todos son fantásticos y mágicos Somos parte de la familia Madrigal ¡Adiós! Pero ¿cuál es tu don? Me tengo que ir a la vida a tu Madrigal Pero conocieron más de los Madrigal No me permito ser tan autobiográfica Es un repaso sobre los Madrigal ¿Qué no? ¡Mira, ven! Ya recuerden, luego te fue para que el señor no gobiernan ¡Mira, ven! Vamos con la primera vez, si nos dejaremos un par de papas ¡Mira, ven! Sí, pues te va a ser tan tan más lindos ¡Mira, ven! ¡Mirabel! 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 ¿Pero que estás haciendo? Ah, querían oírse de la familia y... Estaba con el cine, ¿cuál es su superintelina, don? Ay, Mirabel no tiene don. Mirabel, hubo un entrega especial. Y lo llamo el especial porque tú eres la única madrigal que no tiene un don. Gracias. Ah, y suerte con la ceremonia de Antonito. La ceremonia anterior fue un fracaso y esa fue la tuya. Bueno, mi querida amiga, yo no, porque con vos, sin don, soy igual que especial que el resto de mi familia. La noche de mi niño tiene que ser perfecto, no lo es. Los invitó a oír a mi garita, no, no está listo. Peppa, ¿podrías calmarte? Ese torrón está llevando las flores. ¿Acaso alguien dijo, flores? ¡Izarela! ¡Nuestro ángel! ¡Nuestro ángel! Un abrazo de aplausos. No es nada, no es nada. Un consejo de tus hermanas, si no te excusaras tanto, no estorbarías. En realidad, Isa, estoy ayudando, ¿está bien? Y la única estorboza aquí eres tú. ¿Estás bien? No te esfuerces demasiado. Lo sé, mamá, solo hay que hacer mi parte como el resto de mi familia. Ella tiene razón, mi amor. Primera ceremonia desde la curia, y lo entiendo. ¿Qué casos de abeja? ¡Ay, sí! Cuando tu tío Félix y yo llegamos a esta familia, éramos dos extraños sin un don. Rodeados por gente excepcional. Nos sentíamos tan poco excepcionales. Ok, papá. Si alguna vez quieres hablar de esto... No puedo, mamá. Tengo muchas cosas que hacer. La casa no se decorará sola. Hola. Corazón, no lo olvides. No lo olvides. No tienes nada que demostrar. ¿Dónde estás, Antonio? Si no vienes, este regalo podría autodestruirte si no lo agarras en tres, dos, uno, y medio. No tienes ni que estar nervioso. Hoy recibirás tu don y tu fuerza y seré el mejor día de toda tu vida. Eso quiero, señor. ¿Y tu padre no funciona? Bueno, en ese imposible caso, tú te quedarás aquí conmigo para siempre y serías todo mío. No, no te preocupes por mí. No te preocupes por mí porque tengo una asombrosa casa y una asombrosa familia y un asombroso tú. Y estar ahí al recibir tu don y estar ahí al recibir tu don y tu fuerza, eso me hará muy feliz. E hice este regalo porque sé que ames a los animales y para que cuando te mueves la tienda fuerte, tengas algo con que acurrucarte. Muy bien, parterito. Ya es hora. ¿Estás listo? Perdón, un abrazo más y ya. ¿Y ahora sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás! Fíjate, estás tan grande. Ve, mi amor, lo vas a mojar todo. Creo que yo hasta tu papá a mi niño. Yo no hablo así. Yo no hablo así. La abuela dice, ya es hora. Ok, ok, vamos, vamos. Te esperamos en tu puerta. Ok, ok, vamos. Ok, ok, vamos. Hace 50 años, esta vela nos bendijo como un milagro y el más grande honor de nuestra familia fue usar nuestros dones en bien de la comunidad. Esta noche nos hemos reunido una vez más para que uno más reciba esta luz y nos llene de orgullo. ¡Vamos a tu puerta! Vas a usar tu don para servir a la comunidad y fortalecer tu familia. ¡Aquí está! 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 Gracias por ver el video. ¡Que tengamos un nuevo amor! ¡Bravo! Venga, ahora en la foto, todos vengan, todo es perfecto hoy, todos juntos. ¡Acérquense! ¡La familia Madrigal! 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 Fui paciente y no tuve respuesta Bendiciones te vio, te gustó Milagroso y tu amiga Háblate de ti, que sea más rico ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abuela, abuela, la casa Ahorita está mi grieta así Empezó a quimilar la vela Y me corté la mano No hay nada de malo con la casa Pero La magia sigue fuerte Y los tragos también Ponga música ¡A bailar! ¡A bailar! Vamos Antonio Baila Mamá, si todo fue mi imaginación ¿Cómo me corté la mano? Sí, yo nunca le dañaría la noche a Antonio ¿Eso es lo que tú crees? Lo que creo es que hoy fue un día muy difícil para ti Eso no tiene nada que ver Yo solo quería cuidar a mi familia Además, yo no seré súper fuerte como Melissa O divinamente perfecta o divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabel y su cabeza en sueño Pero ya no me importa Ojalá pudiera verte como yo lo hago Él es perfecto, tal cual eres Él es igual de especial como cualquier otro en esta familia Tú sanaste mi herida con una arepita con queso Sané tu herida con mi amor por mí Con su maravillosa mente Má Bello corazón Ya Linda Má Ay, te amo cosas así ¡Ya! Yo sé lo que vi Mira, mi hermano Bruno perdió también en esta familia No quiero que te pase aquí Voy a descansar un poco Ay, Pedro Si la familia supiera cuán vulnerables somos en realidad Si nuestro milagro agoniza No vuelvo No dejaré que se vuelva a repetir Por favor Abre mis ojos Si la respuesta está aquí Ayúdeme a encontrarla Ayúdame a salvar nuestro hogar Ayúdame a salvar el milagro ¿Yo salvaré el milagro? Espera ¿Vamos a hacer algún milagro? Averiguando qué le pasa al milagro Ay, no tengo ni idea ¿Puedes reencauzar el río? Sí, claro Eh Luisa Los burros escaparon otra vez Voy Luisa Luisa Deben contarme qué le pasa a la máquina Espera un momento Eh, nada Tengo cosas que hacer así que quizás Quieras irte a casa Luisa ¿Qué te pasa? Dolores dijo que tienes un tic Eso nunca te pasa Eh, eh Eh, basta ser que se me caiga un burro Luisa Si luego el milagro agoniza por culpa tuya Por no decírmelo No pasa nada No hay nada que contar Luisa Por favor Dime qué pasa No pasa nada Ay, no quise gritar Solo se me salió Solo se me salió Solo quise decir ¿Por qué pasaría algo malo? Siempre fuerte Y un paráfilo Lo aburrís Lo aburrís Lo aburrís Lo aburrís Lo aburrís Lo aburrís Llego que venga Llego compis Muevo valles Y me expuso Conocer lo que valen Totalmente No pregunto Ejecuto Mi coraza De tierra Más duro En ese marco En ese parque Lo aburrís Y a plazo 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 En lo profundo Parece punto Una verdad Porque marca Rincón En lo profundo El barco El barco El río Se abierto Y el mundo En lo profundo Llego que venga El pulo Se siente Que no hay nudo Escucho El grado Comienza a tonlar Se va a desmoronar Comienza a desmantarse Beso Que no gota Gota Lo reventó Beso Con un tic-tic-tic Basta que haces Hoy Dárselo a tu hermana Pon en tus manos Todas las tareas Que no aguantamos Tiento Y yo Si pierdo Con mi valor Que no hay nudo Y si cedo al beso Con presión Presión Que jamás soltó Oh Beso Como un tic-tic Antes de una evolución Oh Oh Tazo a tu hermana Que no te muestre Cómo lo resististe Y se agarra fuerte Que si pierdo El palo Al sol Por da Si me quiero En lo profundo El barco Con un virus Abriendo Y es por todo el mundo En lo profundo El barco Con un virus Abriendo Y es por todo el mundo En lo profundo La imagen que hay en fundo Se cae en un segundo Levanto el dominó En la alineación Y el viento Resoplando Lo de vivo Y sin control Bien Beso En el ser Es de suerte La expectativa Y es solo un momento Descacimiento Tan simple y bello En vez del beso Que vaya un beso No importa Que se ponga En esto Me ignores Eso que con gota a gota Lo reventó No es solo un tic 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 Vuestra gracias Es por No es solo un tic 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 Vuestra gracias Yo Oh 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 Militarse a los dos hermanas Sin preguntarte Es que si el beso Llegará A aplastarte Que si el bello Es rojo Yo no llego a ser Quiente Ser sin presión Sin presión Sin peso Luisa Estás cargando Demasiado Si Si Tal vez si Es demasiado Creo que Debería saber algo Anoche Cuando viste las grietas Yo me sentí David ¿Qué? ¿Qué? Si Yo vi a los adultos Hablando Cuando aún Estaba el tío Bruno ¿El tío Bruno? Él tuvo una Riquilante visión Al respecto Ven Y busqué esa visión ¿Pero cómo Bocó una visión? Nadie sabe Cómo pasó Pero Si algo le ocurre La magia Ocurre en la torre De Bruno Ten mucho cuidado Así que No lo entenderás Hasta que lo veas Si algo sé Es que ese sitio Es muy peligroso Ten mucho cuidado Hasta luego Hola Velo ¿Quién es la guía? Eh ¿Sabes dónde está Luisa? Estaba hablando Con ella Ahorita ¿Qué ha pasado Por eso? ¿Qué? Mi don He perdido Mi don ¿Qué? Mira, mi niña Estamos hablando De que como cargo demasiado Y que no debería Cargar tanto Y por eso Me retraso En mis tareas Yo sabía que eso Iba a decepcionar a todos Y eso me hizo Sentir muy mal Así que Agarré a todos Los burros Pero fui a dejarlos Al estable Y Los sentí Tan Besos Besos ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que le dijiste? Yo no sé Mira Tengo que ir a sentar a los Guzmán Para el compromiso de Isabela Y tú Dejó mi voz a Luisa Hasta que yo hable con ella Lo que sea que estés haciendo ¡Suspéndelo ya! Aquí estaba en misión Tío Ay Tía Peppa ¿Qué se salió? Perdón No quería Chup 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 Perdón Mejor desistarte Solamente vine por las últimas cosas El toñito Y en eso Y en nombre Menos silencio Qué bien Ahora provoque rayos Y los rayos causan Lluvisa Y la lluvisa Se vuelve lluvia Soleado Sol Salga Salga ya Que salvia Peppa Si Bruno Si yo lo hubiese tenido Un aviso sobre alguien ¿Qué significaría para él? Aquí nunca se habla de Bruno Yo sé Solo es hipotético Pero a ver Tenemos que estar listos Para los Guzmán Yo solo quiero saber Si era tan positivo O no era tan positivo Es una pesadilla ¡Felix! Ella tiene que saberlo Peppa Es necesario Nadie habla de Bruno Siempre tiene que ser Lo de Bruno Baby Vamos Esa es mi vida Es que aquí nunca se habla de Bruno Y si solo no entendía lo que veía No vale que lo entendía Porque vas a irte muy pronto No se habla de Bruno No se habla de Bruno No se habla de Bruno ¡Má! Junta en mi boda fue Un bravo da fue Todo el marito Con un clima precioso Esa vez Un daño Esa vez Uno Con voz Esa vez Y si Dios me habló Bueno No cuéntate la historia Lo hago yo No se me miras tú Pero que pronto lloverá Y si no va Sabrán que yo no me voy a un gran sol brillando, toda en un huracán, en un lugar sin serra. No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. ¡Hey! Me voy a ver a Bruno cuando está negro pesando, siempre lo recuerdo como gron y muy muy llanto. Pero es como la areja, lo es maldad. Parando un aire y visualizando, Deja la buena su mano desde el plato, presentando profecías sin interpretar ¿Quieres presentar? Que no resupas, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás Y también tras viernes al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno El dijo mi fe se moriría y ve, oh no El dijo será falsón y justo así fue El dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien Las promesías se cumplen cada vez El fiel mío, un destino, un gentil, una vida de sueños mentiras Y que el cielo de este mundo como uvas va a madurar Al que María no va a llegar El vino en mí, un amor imposible, faltado en mí El llamo no cae, casi no puedo vivir Estirada, tú lo puedo vivir Oh no, sí sobre Bruno Ya digo lo que sepan de Bruno Te me la cura, verdad de Bruno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Y para todo lo que voy a ver el video! ¡H我的 radio acá EMBAÁX! ¡Gracias por ver el video! ¡No tengo que ver el video! ¡No, no estamos viendo nada! ¡Estamos viendo lo mismo que yo! ¡Susveré algo más! ¡Mira! ¡La mariposa sigue! ¡La mariposa! ¡Donde es eso! ¡No lo se! ¡Es que todo esta en desorden! ¡Es la vela! ¡La vela se hace mas! ¡Brillante! ¡Creo que tienes que salvar a la vela! ¡¿Pero Kom constantly! Espera, ya Hay alguien más contigo Están peleando No, es un abrazo Estoy peleando o abrazando Es un abrazo Para que la vela brille tienes que abrazarla ¿A quién? Espera, ya casi Ya casi Lo conseguí ¡Esta vela! ¡Ay, es tu hermana! ¡Es genial! Me hagan ver más ¿Por qué a veces se me le ayudaría en algo? Además, ella nunca lo haría Ella me odia Claro, no sé si supiste Le daría su propuesta matrimonial Ya no es insoportable Escucha El destino de la familia no depende de ella Depende de ti Es justo lo que viste a la familia Solo debes darse cuenta por ti misma Cuando me vaya Espera, ¿no vas a venir? Esa era tu visión, mi amigo No era mía Tienes que te veo a la abuela Sí, también eso Oye, después de salvar el milagro Ven a visitarte Después de salvar el milagro Volverás a casa ¡Toc, toc, toc, comadera! ¡Isa! 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 Luisa no levanta ni un empanado. María no tiene la nariz aplastada como una papaya. ¿Es lo que hiciste, mujer? Isa, algo me dice que estás un poquito molesta. ¿Y te vengo a quedar de nuevo? Un gran abrazo. Quiero que salgas. Todo aquí era perfecto. La abuela estaba feliz, la familia estaba feliz. ¿Te digo cómo ser mejor hermana? Pídeme perdón por hacerme daño a Mirabel. Hazlo ahora. Yo siento mucho que tu vida sea tan fantástica en el sueño. ¡Fuera! Ay, está bien, te pido perdón. No trataba de dañarte la vida. Algunos tenemos problemas peores. ¡Presumida! ¡Princesita egoísta! Yo egoísta se me he exigido ser perfecto durante toda mi vida. Y literalmente lo único que tú has hecho por mí es empeorar todo. Yo nunca empeoré nada. Todavía se puede casar junto, noviecito ese. Yo nunca quise casarme con él. ¡Solo lo hacía por la familia! Wow, Isa. Eso es demasiado fuerte hermanita. Ok, dale un abrazo. No esperaba este efecto. Fue una audaz. ¡Qué impresión! ¡Ah, Isa! No es simétrico perfecto. No es simétrico perfecto. Es único que sabrá si es inspirado. Que fue el que se quise. Si fuera de aquí, vení, ya no hay media canción. De aquí, vení, en mis brazos, muy tan rosas. Lo de malo, por el patio, según mis voces, pues tu hermosa, si la mejor sonrisa, el labio. ¿Qué lograría si te hicieras el sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás viendo lo que yo haría si te dejes de la hermana? ¿Qué lograría 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 si te dejes de la hermana? Por surgir y entrenar, más mal de esperanza en el aire y más callar. Irremediablemente aquí viviendo ahora en el momento, como el tiempo es momento, lo que yo haría sin tener que ser la hermana perfecta. Pero pensaré que en este mundo venga a ver, en las nuevas estructuras. Por surgir y subir y por sentar, un gran inaliente camino y hasta tu dirección. Será inspiración, será inspiración, será inspiración, será inspiración. ¡Eres una mala influencia! Abuela, tranquila. Nosotros hicimos todo esto y vamos a hablar en el aro. ¿De qué estás hablando? Mira a tu hermana. Es que Ethan no se sentía feliz. Claro que no se sentía feliz. Arruinaste su propuesta matrimonial. Es que yo debía darle a su propuesta y lo hicimos todo esto. Y las grietas y la vela brilló más. ¡Debes para que ápida, ven! Las grietas se iniciaron contigo. Bruno se fue de la casa por culpa tuya. Luisa se quedó sin poderes. Esa me la está fuera de control. No sé por qué tú no recibiste un tom. Pero eso no es una excusa para que sigas hallando esta familia. Nunca seré suficientemente útil para ti, ¿verdad? No importa cuánto le intente. No importa cuánto le intente cualquiera de esta familia. Luisa no será tan fuerte como deseas. Isabela no será tan perfecta como deseas. Bruno se fue de esta familia por culpa tuya. ¿A Bruno nunca le importó esta familia? Bruno, ama esta familia. Yo amo esta familia. Todos amamos esta familia. Tú eres la que no le importa el milagro, la casa, la familia. Por tu culpa, la magia agonista. ¡Nunca te atreves! No, 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 no. ¡Mira! 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 Abuela, perdón. Trataba de ser una persona que no puedo ser. Nunca creí que fuera capaz de volver aquí. ¿A quién fue donde recibimos el milagro? Donde el abuelo Pedro. Creí que íbamos a tener una vida diferente. Que sería una mujer diferente. Perdóname. Ella no lo hizo. Yo le di una visión. Yo. Yo sé voy a ayudar. Pero la verdad es que no me importa lo que digas de mí. Pero si eres muy necia. Prometo. Pero que... Como que siendo de aquí algo me he perdido. Vamos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevas? A casa. Yo la encontré, yo la encontré. Volvió, volvió, volvió. Mírame. Mírame, te he extrañado mucho. No te encontrábamos. Había abejas en todas partes. ¿Qué? Está de bien. Eh... Nosotros tenemos una casa. ¡Ey! ¡Sí! 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 Y mira este hogar, guarda esperanza cimientos nuevos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!